¡Qué bonito el día de hoy! Y no lo digo por el sol, pero por el hermoso cielo azul. ¡Aló, aloyos! Soy Oliver y bienvenidos a un nuevo video de 24 Collection. Es hora de presentarles oficialmente el nuevo muro de mi habitación. Para el room tour de junio 2021 vamos a hablar principalmente de este cambio. Pienso que Ninjago City no había tenido tanto esplendor. Voy a platicarles un poco de mi experiencia con el papel tapiz y lego. Pero también tenemos la ciudad que está creciendo. Agregué un nuevo modular y se empieza a ver muy bien, se empieza a llenar la mesa. Ese va a ser un objetivo a mediano plazo amigos, crecer esta ciudad de lego. Y bueno, también moví unas repisas del lugar, acomodé los displays de una nueva manera. Creo que ya se empieza a ver todo más uniforme, tenemos nuevos sets también. Les recuerdo que siempre subo este tipo de videos el primer sábado de cada mes. Pero si son impacientes o quieren tener más contenido exclusivo, les recomiendo que se vuelvan miembros del canal. Uno de los tantos beneficios que les ofrezco es tener este tipo de videos un día antes del estreno. Entonces si se quieren dar la vuelta por el contenido exclusivo del canal, se los agradecería mucho. Bueno, sin más que decir, empecemos. Obviamente tenemos que comenzar por la nueva sección de la habitación. Ya saben que yo vivo en las nubes, literalmente aquí tenemos un nuevo papel tapiz en el muro. Que en realidad, saben como tenía pensado quizás pintar, quería cambiar las repisas. Tenemos nuevas por acá, en unos instantes hablamos de eso. Pero una de las principales razones por las cuales no pinté al final es porque el papel tapiz pensé que iba a ser más fácil de acomodar. Y que al final pues sería más fácil. Saben como tener que pintar tendría que mover todo, todas las repisas, todo el escritorio, etc. Entonces al final les digo que el papel tapiz cubrió todo eso. Y hasta incluso algunos agujeros de otras viejas repisas. Como se pueden dar cuenta, tenemos Ninjago City a todo su esplendor. Tenemos aquí todavía mi escritorio. Pero esta es una nueva repisa para el mes de junio. Si están suscritos a mi canal secundario, ya les mostré todo este proceso. Hasta incluso de estas repisas de acá. En realidad cambié por completo el muro de cajas. Ya ni siquiera lo extraño porque creo que el resultado final valió mucho la pena. Fue muy difícil acomodar esto. Yo sé que no quedó perfecto. Déjenme de hecho les muestro los detalles. Algo que tenemos que estar así en frente de la cámara para que, pues sí, se aprecie que no es perfecto. En realidad no es tan fácil acomodar el papel tapiz. Pero una vez que ya está puesto, creo que sí vale la pena. Saben, como que al final están esos pequeños detalles, pero como se acomoda todo lo demás. Los cuadros, las minifiguras, los sets. Al final ya es como el fondo. Y eso es lo extra. Yo soy de la idea que todo tiene que ser fotogénico. Y pues obviamente yo estoy grabando videos todos los días. Estoy aquí con este espacio. Pero pues al final para que los sets tengan su justicia. ¿Por qué es que nos gustan tanto las cajas de Lego, por ejemplo? Es también por su fondo. A veces ni siquiera nos damos cuenta. En unos meses vamos a olvidar que acomodé estas nubes por acá. Pero al tener este fondo tan natural, tan neutro, pero tan bonito. Hace que los sets resalten. Le da mucha luz a mi habitación. Acomodé más luces también por aquí abajo. Entonces las minifiguras también lucen mucho mejor. En realidad todo esto fue planeado punto por punto. Acomodé luces también aquí atrás de las piezas. Entonces como que todo resalta. No solamente tengo luces aquí arriba, pero también tenemos luces abajo. Entonces como que llega de ambos lados y ¡pum! Resalta. Estoy igual de sorprendido que este señor de acá al estar al borde de la repisa. Porque ¡guau! Que lo disfruto. Quizás todavía no está terminado. 99% terminado. Me hubiera gustado tal vez tapar aquí para que el templo del arma suprema. Si no me equivoco también tuviera un fondo de nubes. No lo pensé hasta el final. Dije ¡ah! Bueno, caray. Luego lo pongo, pero también aquí se pueden dar cuenta que lo detuve. Porque me quedé sin papel. En realidad pues no tengo suficiente para seguir por toda la pared. Porque pues es una pared muy grande como pueden ver. Pero creo que sí va a ser algo que valga la pena. Al final lo que hice primero fue traerme estas repisas que estaban por acá. Si dieron mal recuerdan. A ver, a ver. Me voy a venir por acá. Va a ser más fácil. Recuerdan las repisas de Piratas del Caribe junto con Harry Potter. También tenemos Angry Birds. En realidad esto lo único que hice fue cambiarlas de acá para acá. ¿Saben? En realidad no móvil display en lo absoluto. Solamente me traje las cosas. Incluso las cartulinas, ¿no? Que al final esa era como una primera versión de esto de aquí. Se ve bien. No se ve tan mal. Pero una vez que vemos esto así es como... Bueno, sí. Todavía necesitamos agregar más nubes. Y creo que al final se puede ver muy bello. Hasta incluso para la ciudad misma, ¿no? Que creo que ya va a ser el siguiente punto. Que se vería muy bien con unas nubes por acá. Quizás, ¿saben cómo? Al final voy a intentarlo para el mes de julio. Entonces estén atentos. Pero fíjense nada más. Es decir, esto de aquí... Estoy súper orgulloso. Ya llevamos muchos minutos hablando de esto. Ni siquiera les he mostrado o platicado un poco a detalle en el escritorio. Ya saben que tengo aquí mi espacio de trabajo. Tengo una fotografía con mi novia Valeria. Las minifiguras ya se las enseñé. Aquí empiezo a tener quizás una miniciudad. Tenemos la Torre de los Vengadores. Mis minifiguras de superhéroes. Pero pues también armé recientemente la juguetería de Creator 3 en 1. La acomodé aquí ya que lo voy a hacer modular. Pero eventualmente no es un plan que tengo así rápido lo voy a hacer. Pero bueno, tenemos aquí las piezas. Creo que se ve bien. Saben como al final tiene bonitos colores este espacio. Tenemos aquí más piezas. Algunos libros. Libros minifiguras. Libros de Harry Potter. Todo este espacio ya lo conocen. Para el mueble que tengo aquí al lado de la cama. Me gustaría construir algo grande. Entonces quizás para el mes de julio también agregue algo por aquí. Porque como que es un espacio mal aprovechado en cuestión de Lego. Entonces pasemos rápido con estas repisas. Que les digo que es algo que nada más pasé de un lugar a otro. No moví ni siquiera los displays. Ya saben que las películas de Piratas del Caribe son mis favoritas. Y estos sets los tengo aquí con mucho cariño. Todos y cada uno de estos. Sobre todo también por las minifiguras que tengo por aquí. Se los he mostrado ya a detalle. Entonces no hay mucho que decir al respecto. Y en cuanto a Harry Potter pues lo tengo ahí abandonado arriba. Saben como debo de conseguir los otros sets para que Howard siga creciendo. Incluso acomodé las minifiguras para que tuviera un poco de vida. Y el set de Angry Birds ahí lo tengo antes de destruirlo para utilizar las piezas. Les digo que antes de poner las nubes en la habitación puse estas repisas. Si no las hubiera puesto así. Si no hubiera sabido que iba a poner también las nubes. Este mes me puse mucho a trabajar en la habitación. Entonces al final quizás lo que haga es una repisa continua. Para que también saben como esté alineado con la mesa. Aquí está un poco desfasado. Al final no estoy muy convencido. Incluso me van a decir en los comentarios que esto pues sí. Como que está más o menos. Al final sí extrañamos quizás el muro de cajas comparado a esto. Pero si todo se va a ver así. Wow. No tiene comparación. Tengo aquí todavía los pósters de superhéroes adornando un poco la ciudad. Y tapando algunos agujeros que dejaron las repisas pasadas. Pero no pongamos atención a eso. Pasemos a la ciudad. Si son miembros del canal ya se enteraron de todo el proceso creativo. Para construir la estación de bomberos navideña. Pero si no también liberé un video para todos. Mostrándoles estos detalles. La verdad valió mucho la pena construir esto. Porque le agrega otro color a la ciudad. Agrega otro edificio a la ciudad. Entonces imagínense si agrego aquí otros dos. Ya se va a sentir una sólida ciudad de Lego. Estos bloques en realidad son contenedores de piezas. Entonces nada más los acomodé ahí para tapar sobre todo los cables que tengo detrás. Entonces ignoren también eso. No queremos hablar al respecto. Pero sí saben las calles Customs le hacen justicia a todos los modulares. Creo que esta configuración me gusta mucho. Porque tenemos también como un espacio aquí. ¿Saben cómo? Quizás deje de hacer edificios de tres pisos. Para que también tenga diferente altura la ciudad. Ya veremos qué se depara en el futuro. Pero pues al final todos estos edificios me gustan mucho. Creo que la nueva integración le da ese color extra. Incluso pues porque es navideño. Tiene una vibra diferente. ¿Saben? Como que sí le da felicidad. No se siente tampoco tan sacado de onda. Resultó muy bien que aunque no sea un edificio de esquina per se. Se puede acomodar así. ¿Saben cómo que funciona? Que tenga esa nieve en los lados. Que no sea un edificio que se acomode hasta el final de la base. Entonces pues eso se aprovechó. Tenemos ahí como un pequeño pasillo. Pero pues igual. Nada más estoy jugando. Todavía estamos experimentando con la ciudad. Que también está cubriendo muchas otras cosas que se vienen en camino. De hecho ya recogí un poco el asunto acá abajo. Entonces no me siento tan malo demostrar aquí este asunto. Como que se ve desorganizado pero ordenado al mismo tiempo. Por este lado tenemos la famosísima sección del Legway Dias. Con un nuevo integrante. Tenemos por fin los Picapiedras. ¿Quién sabe desde cuándo empecé a decir eso? ¿No? Que ya quería armar el set de los Picapiedras. Y bla 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 bla. Pues aquí lo tenemos. Y lo reemplacé por el set de Tron. Me lo llevé a la sala. Porque le quería dar como su justicia. De hecho pues vieron la caja hace unos instantes. No sé si la voy a guardar. Pero por lo menos tenemos eso. Me gusta como se acomoda también con la minifigura de madera. Con los bloques. Tenemos aquí un par de cosas personales. El señor gato. Pero pues sí. Al final mi sección del Legway Dias. Espero que siga creciendo. ¿Saben? Pero por sí sola tiene lo suyo. Cumple con ese valor de display. Y con esos sets tan carismáticos. Cada uno tiene lo suyo. Y me encantan. Finalmente otros sets que me encantan. Y que encontraron un nuevo display. De hecho. Se pueden dar cuenta que lo que hice. Fue pasar las repisas negras de Piratas del Caribe. De Hogwarts para atrás. Porque conseguí unas blancas. Y cartulinas blancas. Para que el fondo sea neutro. Y bueno. Por completo valió la pena. Porque todos estos sets. Resaltan. Resaltan súper bien. Tengo aquí las luces también que iluminan de arriba. Pero pues sí. Al final todo esto se ve muy bien. Un consejo que tengo para darles. A todos los que consiguieron Lego Super Mario. Cómo ponerlo en display. Para que se vea bien. Antes lo que yo tenía era. Que estaba todo conectado. ¿Saben? Como si fuera un nivel. Lo que hice en este caso. Fue separarlo. Ponerlo por individuos. Yo creo que así. Es como se ve bien. ¿Saben? Como que al final. El display de Super Mario. Vive por sí solo. No importa si no está todo conectado. Creo que al final. Hace que se vea más puro. Más tan. Incluso podemos agregar diferentes esquinas. Diferentes diagonales. Que no sea todo recto y cuadrado. Pero en realidad también. Agregué cajas blancas. Para tener diferentes niveles. Quizás me gustaría hacer otras. Más altas. Pero por lo pronto. Tenemos eso para darle. Un poco de dimensión. Muchos de ustedes me dijeron. Que pusiera también las nubes aquí. Creo que se vería muy bien. Quizás puedo poner algunas cosas. Colgando. Aprovechando que tengo estas barras de metal. Entonces. Veremos que hacemos de nuevo. Para Super Mario. Pero pues al tener. Dos repisas ahora. Puedo hacer que mi display. También ya se sienta más espaciado. ¿Saben? Como que al final. Resalta mucho por eso mismo. También tenemos las cajas de los tenis. Que también hice un review. En el canal. Los que estoy usando son estos. Y creo que. Pues sí. Las cajas tienen ese valor de display. Entonces dije. Bueno. Las voy a acomodar aquí. Con Super Mario. Y último. Pero no menos importante. Tenemos aquí como una sección. También de Ninjago. Pero más como Ninjago. Acción. Yo que sé. No está como acomodado. Por valor de display. Solamente puse los sets aquí arriba. Para ver cómo se quedaban. Sobre todo con los sets del año nuevo chino. Que me los traje de la sala. Porque ya me cansé de verlos allá. Aquí con el fondo blanco. Se ven muy bien. También con las luces. Esto será un MOC a largo plazo. Quizás agregar esto a la ciudad. O yo que sé. ¿No? Como que esto está creciendo. Entonces tuve que traérmelo por acá. Valió la pena que tenía una repisa libre. Entonces ya sabían que estos sets los aprecio mucho. Entonces los tengo que tener en display. Pero voy a encontrar una mejor manera de acomodar todo esto. Ya. Dense una idea. Saben como. Todo esto está súper largo. Y ya está lleno. Entonces. Tenemos muchos sets que todavía nos faltan armar. Tenemos la manta raya. Y también la Monalisa. Esa no podía faltar. Y aprovechando solamente que estamos aquí. Miren nada más el ángulo que se acomoda aquí. Y wow. Está genial. Si tan solo la repisa la pudiera poner más bajo. Pero las piezas. Los contenedores no me lo permiten. Entonces. Al final está bien. Mira. Para las personas altas. Lo van a disfrutar muy bien. Pueden apreciar todos los detalles. Es sobre todo la luz. La iluminación. Y el fondo amigos. Guarden eso en la cabeza. Para sus displays de Lego. Porque para este lado. Por ejemplo. Es como todo lo opuesto. Lo que les estoy mostrando. Lo que les estoy diciendo. ¿No? Que aquí está muy oscuro. No hay luces. De hecho. Se me acabaron las luces. Se quedaron hasta ahí. Entonces. Todo lo demás. Me quedé sin luz. Al final no es nada del otro mundo. Pero después voy a conseguir más. Para eso. Para esto. Para la ciudad. La ciudad debería también estar iluminada. ¿No? Ya veremos qué pasa. Pero también tenemos esta sección. Que es más que nada una sección libre. Aquí acomodo cosas que van y vienen. Y este dragoncito. Que me encanta. Es de mis sets favoritos. No ocupo allá arriba. No ocupo allá arriba. Entonces. Para no tenerlo guardado. Nada más lo puse ahí. Esto es temporalmente. Me traje este set de la película de Lego. Solamente para apreciarlo. No sé cuándo lo voy a armar. Pero me encantaría quizás pronto. Yo que sé. Estén atentos al canal. Muy bien. Y con eso dicho. Yo digo que ya pasemos a la sala. Yo creo que esto va a ser rápido. Porque lo que principalmente ha cambiado. Fue ese muro de cajas. Que me lo traje aquí a la sala. En realidad tenemos aquí hasta tres capas de sets. Que no he armado todavía. Esos obviamente los estoy esperando para armar con Vale. Pero tenemos otros de Ninjago. Tenemos muchos de Ninjago. Tenemos este de Spider-Man. Que hubiera estado bueno armarlo ahora con ese nuevo set de Daily Bugle. Que acaba de salir. Pero este es con la meta de 20 mil suscriptores. Entonces. Va a estar cerrado un ratito más. Tenemos aquí hasta de Harry Potter. ¿Saben cómo? Tenemos aquí muchos sets guardados. Al igual que todo esto de acá. Ustedes saben que desde hace rato que me lo traje por acá. Este. Este display que se acomodó bien. ¿Saben? Al final está elegante. Me gusta mucho que tenga capas. Pero. Ya se siente mucho ¿no? Como que al final se acomodan así los sets. Es porque ya tienes un problema de espacio. Imagínense. Cuando logre armar estos. Voy a necesitar toda una mansión para ponerlos en display. Yo que sé. Incluso aquí abajo tenemos sets más grandes. Si quieren. Hasta incluso. Luego podría ser como un video recapitulativo. De todos los cofres. De los sets que no he armado todavía. Creo que estaría bueno. Déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Algo que me ha encantado compartir con ustedes. Es. El amor por la naturaleza. Y Lego. En realidad tenemos aquí. Esa plantita que ha crecido muy bien. Tenemos algunos sets de Star Wars. Que se camuflajean muy bien. ¿Saben? Al final tenemos ahí las plantitas. Y se ve súper bien. Pero al final también me traje aquí. Los sets de Tron. Eso como que no muy bien. Pero pues. Tenía que encontrarles un lugar. Me gusta mucho. Sobre todo mi Mock. Entonces tenemos ahí eso. El sofá clásico. Pero tenemos aquí. Hablando de naturaleza. Otra plantita. Y como sabemos aquí. La puerta para el balcón. Un día llovió. Se metió tierra. Y todo el asunto. Entonces. El pequeño condado de Lego que tengo aquí. Está sucio. Y créanlo. No. No estoy nada enojado. Creo que hasta incluso le da. Como que ese aspecto natural. Al final tenemos aquí la taberna. Que si no lo saben. Pueden botar en Lego hay días. Para que esto se vuelva un set de realidad. Quién sabe. Pero fíjense. Esto como que le da esa naturaleza. La tierra. Es un condado del viejo oeste. Entonces. Tiene que haber suciedad. Por todas partes. No sé. Me gustó. Porque hace mucho no me voy a este display de aquí. Y como que. Está divertido. Fue completamente imprevisto. Pero al final. Creo que estoy contento. Algún día los voy a limpiar obviamente. Pero. Pues tenemos eso. Y rápido. Como un anuncio extra. Que estamos a punto de llegar. A 10 mil suscriptores. Voy a armar. Ese set del llanero solitario. En un directo con ustedes. Nos vamos a divertir. Vamos a disfrutar. De todas esas nuevas minifiguras. Y vamos a recordar juntos. Todas las películas del viejo oeste. En fin. Regresemos al mueble de acá. Para mostrarles que no ha cambiado mucho. Seguimos teniendo aquí. Hidden Side. Tenemos el Hobbit. Me llevé los sets del año nuevo chino. A mi habitación. Como vieron. Entonces puse aquí. Algunos sets de Ferro Quest. Uno de Ninjago. Así como para tener unas vibras del desierto. Pero. Wow. Fue muy improvisado esto de último momento. Entonces ya veremos que puedo acomodar ahí. De último. Tenemos aquí. El set de Stranger Things. Junto con las temporadas de Avatar. Y la leyenda de Corazán. También esto no ha cambiado en lo absoluto. Seguimos teniendo aquí. La mansión del Joker. Enfoqué mi atención principalmente. En la habitación este mes. Entonces espero lo entiendan. Seguimos teniendo aquí. Arkham Asylum. Tenemos aquí unos sets de mi infancia. Que me encantan. Tenemos aquí el Palacio del Príncipe de Persia. Con las luces. Se ve genial. Se ve genial. Seguimos teniendo aquí unos de Avengers. Ni siquiera se ven tan bien. Porque como que. No supe cómo acomodar esto en display. Entonces. Trabajo en progreso. Estaba mejor antes. Yo lo sé. Pero pues. Esperen esto quizás pronto. No sé. Me voy a enfocar un poco en mi habitación. Ya veremos qué hacemos aquí en la sala. Sobre todo también me encantaría armar más sets. Entonces eso quizás agregaría un poco más de cosas. Como que se siente vacío el asunto aquí. Entonces ya veremos qué pasa. La televisión. Seguimos teniendo aquí. El Batimóvil de 1989. Con su máximo esplendor. Algo que siempre estoy diciendo en los room tours. Es que me gustaría. Integrar aquí unas luces leds arriba. Entonces eso le agregaría más luz. Sobre todo. Pero también tenemos la serie de minifiguras de Lego Batman. Con algunas que ya ha abierto en especiales de suscriptores. Y están aquí bailando. Como todos deberíamos hacerlo. Muchas gracias por ver y suscribirse. Yay. Y último. Pero no menos importante. La sección de Lego Dimensions. Amigos. Estaba pensando que quizás ya lleva esto así un año. Entonces. Quizás. Pronto. No lo sé. Siempre digo esto. ¿No? Como. Quizás cambie un poco las cosas aquí. Porque. Pues sí. No le hace justicia a estos sets. Sobre todo porque fueron los que me trajeron de vuelta a Lego. Lego. También tenemos ahí mi Playstation. Algunas películas. Esta sección de acá. Que siempre está mal iluminada. Es más que nada. Una baticueva. Entonces. Yo creo que la puse aquí también. Para que las minifiguras no se llenaran de polvo. Ya que. Tenemos aquí. Un cristal. ¿Saben? Como que. Se protege. Son muy preciosas para mí. ¿Saben? Al final. No las pongo ahí. Para que no las vea. Porque no las quiero. Es porque las quiero mucho. Las tengo guardadas. No lo sé amigos. Espero que sí le haya hecho justicia. A toda mi colección de Lego. Para esta mitad de años. Estamos a junio. ¿Quién lo diría? Se está pasando volando este año. Tenemos la colección que va creciendo y creciendo. También esta comunidad. Muchas gracias por ver estos videos. Lo aprecio mucho. Si se vuelven miembros. Se los agradezco de corazón. Ya voy a parar con esa publicidad. Pero si quieren saber más información al respecto. El enlace está en la descripción. Hay muchas cosas que cambiaron este último mes. Hay muchas cosas que se vienen. Entonces. Estén atentos. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.